Esto es a lo loco, para que tú pierdas la cordura, para que tu cuerpo suba la temperatura, para que tú rompes el piso con tu gordura, sí, con tu movimiento de cintura, ponle ojito, que esto es cheque el condillo y lo hizo, esto está hueliendo bueno como un guiso, tan pegado de esto como si fuera un hechizo, y como en un asalto lo tenemos por intenso. Solo Eva, una flaca y la otra es Fari, una es Michelle, la otra se llama Mari, esto está quedando loco como de safari, estamos haciendo un party desde Boca Chica a Cali. Hey, que no te cojas de sorpresa, que trabajamos como la naturaleza, impredecible y damos muchas sorpresas, aunque digan por ahí que estamos mal de la cabeza. Que me gusta como tú mueves a nal, nalga, y yo quiero Pukki, 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 y no te sorprenda, Pukki, 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 que esa nena más oquita, Pukki, 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 ella se juzguea, Pukki, 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 como una cualquiera. Esta vez se unen, el conde, Cabo a la belleza, Chester, otro episodio de DG, para expresarte, lo que sentí. Yo fui ese que te enseñó a amar, ese que te enseñó a amar, aunque tú no lo quieras aceptar, aunque traba tu vida de estar, en tu mente mando yo, en tu cuerpo mando yo, aunque tengas otro yo. Me dijeron que tú andas con otros novatos, con otros títeres, otros pelagatos, que no te llenas, él no te da bastos, y por más que trates nunca va a llenar mis zapatos, es que soy experto en esto como lo hacía, él no te hace el amor y como yo te lo hacía, estaba hablando en serio cuando yo te decía, que te quería y que tú no era la vida mía. Por más que fijas yo sé que tú no lo amas, porque apuesto que él no te hace morder la almohada, ni apretar la sábana, así con sentimiento, y que haya otro como yo, lo siento, porque mi madre nada más parió uno solo, y se fue de tu lado, perdiste de todos modos, y aunque tú mientas y digas que no, tú sabes bien que tu mente solo mando yo, y ese que te enseñó a amar, aunque tú no lo quieras aceptar, aunque tú no lo quieras aceptar, en tu mente mando yo, en tu cuerpo mando yo, y aunque tengas otro yo, aunque eres quien me domina, tú eres el que me manda, cuando estoy a tu lado, para mí no hay el mañana, y aunque yo esté con otro, nunca debo de pensarte, cuando estoy siendo amada, me hace falta tu mirada. Tú te fuiste y dije pa' mejor futuro, y me dejaste triste, si, oscuro, después te vi con él, tú viéndome a mí, y después comprendí, que tú eres mía, que siempre lo has sido, y que nunca has podido olvidarme, como yo tampoco te olvido, pero, lo confieso, y cuando tropiezo, no vuelvo y tropiezo, con las mismas piedras, porque no soy de piedra, mi ojita es medusa, quedarás inconclusa, aquí en la tierra, porque tú no me quieres, tú me vives, tú me amas, sin llamarme, tú me llamas, aquí en tu cama, yo fui ese que te enseñó a amar, ese que no sabe más, que tú no lo quieras aceptar, nunca lo voy a dejar, en tu mente mando yo, en tu cuerpo mando yo, y aunque tengas otro yo. No te he podido olvidar, pero lo único bueno, es que tú no me has podido olvidar, a mí tampoco. Gigi.